Muy buenas a todos y seguimos en TheUniverseSinBee Bueno, no lo vais a creer Ya sabéis, bueno, nos comentó Alan en un comentario en una ocasión anterior En el que, bueno, cuando se escuchaban esos estruendos y demás Era porque muchas veces los zombies entraban Y es que he cazado a uno, pero vamos, en el acto O sea, ha sido entrar, he girado la cámara, he ido a buscar rápido Le he visto, justo se ha vuelto a pirar para arriba ¿Veis este puntito negro que hay aquí? Pues no le apretéis repío Mírales, mírales, mírales Mírales, mírales, mírales Es una nave espacial, eh, mira como avanza, mira como avanza Anda, vuelve para tu planeta y no vuelvas Pues ha entrado, se ha pirado Y allí sigue, mírales, es que le seguimos, le seguimos, si queréis, le seguimos No, ¿por qué no me deja esto? Pero allí le tenemos, una nave espacial Madre mía, niño Y se va Ah, qué susto va a dar la hoja De repente he dicho, buh, no tenía pensado grabar Pero es que claro, le he pillado ahí In extremis y demás Y he dicho, bueno pues, vamos a enseñarlo Para que la gente cuando escuche los truenos y ve que yo busco Digo, pues que no diga, ¿qué hace? Ya está buscando ahí fantasma No, no, tío, es que entran y salen Entran y salen, entran y salen Te has roto una piernecilla, muchacho Ya no te curo, todo sea eso Venga, ahí estamos Bueno Recordáis que dejamos haciendo varias cosas, ¿vale? Pues la iremos aprendiendo Aprendiéndolo, enseñando ahora y demás Bueno, esto, esto sigue cortando aquí a tope Bueno, os voy a enseñar un poquito más o menos lo que he estado haciendo fuera de cámara Y era porque quería avanzar toda la zona que teníamos atrás y demás Sobre todo el Ministerio de Energía que son 15 minutos El tornillo de Arquímedes que son otros 10, ¿vale? Entonces, claro, quería avanzar todo esto un poquito más... Más fuera de cámara, ¿no? Porque son cosas que, bueno, no varían mucho y demás Entonces, lo que he estado aprendiendo ha sido el cambio de turnos, ¿vale? Con lo cual, ahora va a haber gente trabajando de día y de noche Lo que significa que todo va a producir más Pero también significa que necesitamos más cantidad de trabajadores Tenemos 255 nagues con 13 niños Con lo cual la cosa va bastante bien, ¿vale? O sea que en un principio, por mano de obra, no tendríamos que preocuparnos Luego, otra cosa He empezado aquí a mejorar, pues bueno, en este caso las atalayas El pabellón de caza, la pesca Para todo cambiarlo a zona medieval Que tarde menos en hacerlo Y luego lo vamos a meter con los ministerios y demás, ¿vale? O sea que en ese aspecto vamos guay Otra de las cosillas que me he estado fijando mientras investigaba un poco y miraba Era básicamente que, a ver, por la zona de... Que era desértica Por aquí Donde estamos haciendo aquí la penitencianería esta O el centro de reinserción Me he fijado que si avanzamos... ¡Nah! Mira ¿Eh? Mira la distancia que hay De aquí a aquí Tenemos una tribu ¿Vale? Esta tribu es... Los delf Bueno, es no Son los delf Y están en... En agresivos A ver... ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué queréis que hagamos con ellos? Yo necesito más piezas... A ver, ¿cómo decirlo? O sea, perdón Aquí Yo necesito más piezas de estas Y al fin y al cabo... Bueno Vamos a hacer una cosa Nosotros vamos a seguir expandiéndonos Porque por aquí tengo una atalaya, ¿no? Pon y me cubre un poco... De hecho vamos a mejorar todas las atalayas Ya que lo pone aquí Ah, vale Espera Vamos a poner todo Eso es Vale, tengo para mejorar todas las atalayas Que no serán pocas Efectivamente ¿Cuánto me requiere una atalaya para mejorar? 5 3 de refinada Y 1 de hierro Uf, me pide bastante, eh Dado que hierro solo tengo 5 Vale, vamos a tener que... Porque el hierro si que gasto bastante Una mina de hierro Si que vamos a tener que añadir más Y el refinado de piedra... Voy a esperar un poco a ver Porque ahora... Como se supone que... Que nos han aumentado el turno de trabajo de día y de noche Voy a producir más Pero es que realmente el refinado de piedra... El refinado de madera va bastante bien O al menos aguantamos con ello A ver, a ver, a ver... Yo te curo, crack Mira el policía, mira el policía como va Ven, que yo te curo Mira, mira, mira el policía donde va Vamos a seguirle Ahí, ahí... Síguele, síguele ¿Va a detener a alguien o no es cosa mía? Ah, no, se vuelve a casa Vale, vale, vale ¿Tiene algún detenido ya? No, por lo pronto no Todo va bien, ¿no? La criminalidad es baja ¿La patrulla buena? ¿Sí? Me alegro, eh Ala, tira para adentro Vale, ya está Venga, otra cosa, mariposa Bueno, vamos a ver Las ataleas están todas para subir Pero es que claro, necesitamos... Vamos a probar a hacer uno y uno más ¿Vale? Claro, cantera de piedra... Es que tenemos 170 piedras Con lo cual... A ver, por materiales tenemos bastante De piedra vamos muy bien Tenemos bastante Con lo cual, lo único que necesitaría hacer es Una mina de hierro más Y teniendo en cuenta... Es que tardan un huevo en hacer Uno de hierro, eh Ahora vamos a tener dos turnos De día y de noche Pero me falta hierro ahora mismo Me falta hierro, así que vamos a construir Una de hierro Estas eran de piedra y madera avanzada Vale, a ver... Mina de hierro, vale Vamos a hacer una mina de hierro más A ver si me entrase por aquí Está complicada la cosa, ¿no? Aquí sí que me cabe Vale, pues vamos a hacer una mina de hierro más, ¿vale? Porque necesito un poco más de hierro Hay que mejorar esa producción de hierro Y la de hierbas, me imagino que ya Una vez que he acabado La granja esta que no le he puesto No... En el siguiente ciclo me vais a hacer este Vale, pues va a acabar de hacer este ciclo Porque claro, cuando se acabó no vine a darle Pues va a acabar de hacer esto Y luego yo me voy a empezar a hacer el cultivo de... De plantas medicinales Lo cual nos va a ayudar mucho más A que tengamos medicina por todos lados Eso por ahí Luego quería... Más agua, ¿vale? Porque... No sé si gasta 514 o 514k Porque se supone que producimos 675 De hecho, ¿puedo ver una de estas? Pero me pone el total No me pone el total Sí, 675 Gastamos 514 O sea, producimos más de la que gastamos La cuestión es Que si gastamos 500 Teníamos que tener de almacenaje Esos 500 No sé, no sé si hacer más bombas de estas de... Para el agua Porque yo creo que estamos perdiendo capacidad Vamos a hacer alguna más ¿Esto qué es? El centro de rehabilitación y demás Y aquí nada Está aquí Vamos a ver Por aquí hay una, dos, tres Por aquí hay una, dos Vamos a hacer alguna más por aquí Vale, una más ahí Otra más Por el desierto cuando sea invierno Para que se gaste menos ¿Qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho? Ah, vale, la otra roba Vale, este es el supletorio Vale, aquí ya sabéis que son como Haster, ¿vale? Se ponen ahí al rollo Hasterini En plan... Vamos, vamos, vamos Venga, venga, venga Venga, venga, venga Electricidad, electricidad, electricidad Vamos, vamos, vamos Venga, 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 venga Y así, ¿sabes? Eh, cuidado Y así les mantengo en forma Que quieras que no, eso se agradece Redes de pesca Redes de pesca, investigación completada No sé si me dejarán ampliar algo más Vale, cabaña de los cazadores Uf, es que son muchas... Vamos a ir a una Vale, las atalayas son mejorables De acuerdo, pero de momento no lo voy a hacer Porque es que mira la producción que tengo de hierro Redes de hierro Mejorar todo esto Significa... Cuidado que viene el viento fuerte No se nos haga un tornadito aquí No aparenta desde fuera Nos acercamos aquí, no está cayendo en algún tornadón No he hecho bunkers Y a lo mejor debería hacer alguno, eh Que esto de los bunkers al final se nos lía, eh ¿Recordáis cuando hemos empezado? Que era... aquí Nada Y ahora mira todo lo que tenemos ya Todo lo que han expandido Ya estamos por aquí fuera Y por ahí... Y eso que les he acotado con... Con trozos de agua, ¿vale? Para empezar así en este círculo Pero es que es exagerado todo lo que están avanzando Mira ya por aquí, como corretean Para allá, para acá Es increíble Hay que tener en cuenta, ya sabéis El tema del agua, la comida, todo Vale, en el momento la comida tiene que ir fenomenal Porque ya con tres comis Tres tios para comer y demás Lo tiene que ir guay Estos están a tope, así que sin ningún problema Vale, todo va guay Y aquí me voy a morar los puntitos Ahí estamos, zona de bosque Esto era un bosque, ¿sabes? Zona de bosque, está más desértico que otra cosa Vale, hay que vigilar esto también, ¿vale? Que es el contaminación de O2, ¿vale? Bueno, el de oxígeno más bien, también El nivel de oxígeno Que ya hemos bajado un cuarto, ¿vale? A ver, con respecto a esto se me han ocurrido varias formas, ¿no? Por ejemplo, una es irse a la punta más lejana, ¿vale? Y reforestar un montón de árboles Pero bueno, ahora vamos a hacer exactamente todo lo contrario, ¿vale? Y dirás, ¿qué vas a hacer? La voy a liar La voy a liar porque voy a tirar unos meteoritos Y estaba dudando en si tirárselos a ellos o no Así que me voy a buscar este desierto, por ejemplo Aquí como que no queda cosa que no hay nadie mientras llueve Nos vamos a lanzar unos meteoritos Tal que así Puedo mirar así para el cielo ahora en plan de ¡Ah, me caen los meteoritos! ¿De dónde caen? ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Madre mía, madre mía! Imagínate un nágue viendo esto ¡Qué espectáculo, niño! ¡Qué espectáculo! ¡Vámonos! Menudo cráter, niño Y ahora que hacemos aquí, sacamos nuestras cajitas ¡Claro que sí! ¡No! He lanzado otros Espectacular Y desde arriba, ¿cómo se ven desde arriba? Así me hace que estamos atacando ¡Adelante! ¡Atacar! ¡Que no quede ni uno! ¡Vamos! Mira como cae en la atmósfera Luego se prende en fuego, loco Y no se me ha puesto otro, ¿no? No, claro ¿Por qué? Porque ya tengo uno aquí Hemos gastado un poquito ahí de maná a saco Pero no pasa nada Vamos a hacerlo bien ahora Vale, ya está ¿Cujero? ¿Cujero? Vale Debería de haber tenido dos, pero bueno ¿Dónde me llevas? Bueno, esto de momento lo dejamos aquí Perfecto ¡Vale! Bueno, por cierto, ¿cómo quedó el archivo? Uy, pues no ha quedado mal, ¿no? Está bastante chulo ¿Cómo lo veis? Yo lo veo bastante guay Oye, por cierto Esto dale tope Claro, así va de lento la cosa Vale, el archivo que por cierto Vamos a guardar Aquí lo tenemos Guardamos Vale, eso por ahí Ok Mira, mira como está Con el tablón aquí, ¿eh? Mira, 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 que guapo Vale, dale, de penal Bueno, empezar a escribir esto Porque queremos abrirlo Queremos abrirlo 420 Bueno, pues nada, tranquilos 88 creyentes tengo ya Madre mía, vamos a avanzar un momento La casa de paquetería sigue aquí Estando en normal y corriente Ah, no, este es el ayuntamiento Oló, sí que ha cambiado el ayuntamiento, ¿no? Madre mía, qué caso clon, loco Cómo crece nuestra colonia, ¿eh? Mira todos los edificios ya Todas las casas como han variado Increíble Verás cuando viajamos al espacio Es que eso tiene que ser Y el espacio tiene que ser la leche Vale Bueno, pues vamos a ver De energía parece que aguantamos Bien, por lo que veo Y este me imagino que ayudará a generar energía a este Y tenemos Vale, aún no se llena O sea que sin problema Es que sigan hasta que se llene Y una vez que se llene Pues vamos viendo Generamos 125 Gastamos 56 Y acumulamos De momento 22 Vale, conseguimos acumular 20.000 Bueno, ahí vamos Ya es de noche ¿No tenían dos turnos de trabajo? Están en pleno cambio de turno de trabajo Y por eso no corren las rueditas Esto es haster Bueno, a ver Centro de rehabilitación Aquí lo tenemos Sí señor, eh Madre mía, niño Habitaciones para charlas Para leer libros Silla de ruedas Pues a uno le dejan paralítico Aquí en la rueda esta Por si no sabéis como funciona esto Intentaré enseñaroslo alguna vez Cuando esté aquí alguno Básicamente meten aquí un tío en la rueda ¿Vale? Y... Ah, hay uno ya ¡Ojo! ¿Hay un detenido ya? ¡Elites, hombre! ¡Viene un detenido! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Ahí va, ahí va como le tienen esposado Y todo atrás ¡Ja, ja, ja! Mira, mira, le llevan esposado ahí Para que no se mueva Al centro penitenciario Este de... De lo que toque La gente va... Haces con la vida, no te choques Si no está hecho el edificio Me voy a chocar con la casa tú dos todavía Vale, aquí hay un... No, les voy a poner... Un pozo Efectivamente Les vamos a poner un pocito por aquí ¿Vale? Para que ya que se dan el viaje hasta aquí Por lo menos tengan un poquito de... De agua que beber Se están expandiendo esta gente por todos los lados, eh Hay niños en la escuela Al lado de la comisaría de la restricción en el sur Perfecto Y aquí la tenéis En su celda Mira, con el pijamita de rayas ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Estos nagues locos Lo hacen todo perfecto Bueno, menos cuando lo alinean Ya lo veréis Ojo, mira, un cuadro de Universo Qué bueno Bueno, ya, cuando te metan aquí en la rueda Ya nos avisas, ¿vale? Madre mía Lo veremos, lo veremos Seguro que lo veremos Primera detenida Debe estar antecediendo Significante estrés Vale Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Vale, ahora estamos con las cosas Que tardan mil millones, ¿vale? Con el Ministerio de Energía Y luego ya con los tornillos de Arquímedes, ¿vale? Que duran diez minutos Esto ya os he explicado todo lo que era Así que después nos vamos a ir con el Ministerio de Defensa ¿Vale? Y esto ya intentaré Si no ocurre nada extraño Acabarlo por fuera De cámara Y luego ya nos iremos ya A toda esta parte de aquí Que realmente No sé si habrá cambiado o no Porque no... No me acuerdo, ¿vale? No sé exactamente si han metido cosas nuevas o no Y... Y ya está Y ya está Hay que darle aquí Vamos a ver que había por aquí Base de datos Desbloquea la actualización del archivo moderno Perfecto Es verdad que ya nos metíamos con muchas estas modernas Educación superior Eso está bastante bien Para que... Diez segundos la educación superior Y desbloquea la universidad Oye, pues espérate Diez segundos, ¿no? Diez segundos Pues me desbloqueas eso Y luego ya me pones... Los ministerios Y podemos hacer... La universidad en un momento, ¿no? Claro, eso sí Después de que termine el ministerio Por cierto Vamos a meterle mano al ayuntamiento Vamos a ver Ayuntamiento Tenemos aquí cosas que no me cuadran, ¿vale? Vale, ahora mismo en el ministerio de alimentación no hay nadie Entonces vamos a hacer una cosa En primer lugar En primer lugar me vas a filtrar a los que tienen estudios Vale, los que tienen estudios Vale, vamos a meter a Nugget un poquito jovencillos Que duren un tiempo No hay nadie de veintitantos con estudios Trabajador de la... no sé qué Vale, estos son los que están libres Bueno, pues lo metemos de treinta y tantos ¿Este qué pasa? ¿Estaba enfermo o qué? Uy, pues tiene la vida pocha, ¿eh? Vale, vamos a meter a alguien que tenga la vida un poquito mejor Treinta y cuatro por aquí Y... Esta vez... Ciento cinco, cuarenta y una años Estás a tope de vida Gente muy pocha, ¿eh? Necesitamos... Necesitamos esas medicinas ya, ¿eh? ¿Ya estás con las medicinas nuevas? Sí Vale, ya estás con las medicinas nuevas Porque necesitamos medicinas como... Como el comer, ¿eh? Incluso, no sé si hacen un hospital más Porque parece que la gente No da abasto de curarse Claro, y la madera del cementerio... No, pero madera tenemos bastante Todos estos son nuggets que... Que la han palmado Y están pendientes de... Claro, son cincuenta de madera, ¿sabes? Para poder... Incinerarles ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que buscar a nuestro proveedor de madera Que básicamente... Está bien otro invierno Aquí los... Estos vienen y van a... Van toda leche ¿Dónde estaba...? Aquí Vale, tú eres el que... Mira, qué peinado me lleva, loco Mírala Qué peinado me lleva Ah, que es un turbante Digo, madre mía, qué pelo se me ha puesto Vale, aquí van replantando, ¿vale? Ahí veis que replantan Y luego van cortando, ¿vale? Este es el aserradero Entonces... Plantan, plantan, plantan Y luego cortan, cortan, cortan Para evitar cortar todo lo de fuera Y me temo que voy a tener que poner otro aserradero, ¿vale? Vamos a tener que poner otro aserradero por aquí A ver, estos serán... Aquí El aserradero Vamos a tener que poner otro Si lo pudiese poner aquí pegado Sería genial A ver, no puedo ponerlo porque es zona desértica O... ¿Cómo va eso? ¿Por qué no puedo ponerlo? A ver... Vale, aquí sí Vale, yo creo que es porque es bioma desértico Fíjate lo que te digo Y por eso no me deja Pero bueno, si no puedo por ahí Puedo ponerlo por otro lado, ¿no? Toda esta zona de aquí Sí, yo creo que aquí podía ponerlo, ¿no? Perfectamente Vale, pues vamos a ponerlo por aquí Vale, ahí estamos Y se supone A ver si encontramos... A ver, este Vale, y ahí le llega Ahí le llega Y no le llega Vale, pues vamos a poner otra cabaña de ingenieros por aquí Vale, mira, ya estamos ampliando tanto que ya no sé lo que llega, lo que no llega Esto es increíble Y recordar que si todos los edificios se empiezan a machacar juntos Llegará un momento en que tendré que tener dos o tres de ingenieros por todos lados A ver, cabaña de ingenieros Vale, pues la vamos a poner por aquí Y vamos a poner un pocito de agua también Vale Aquí Eso es, eso es Vale, ya tenemos un ministerio nuevo, ¿no? Pues vamos a acabar el capitulillo de hoy con el ministerio nuevo Que viene a ser el ministerio de energía Igual, con gente trabajadora Y a ser posible que tenga un poquito más de mitad de vida Sería la leche eso Mira, con seis añitos se va a cargar de la electricidad Ahí lo tenemos Bueno, vamos a ver Vale, ya me ha investigado la universidad también, entiendo, ¿no? Porque la universidad Era la educación superior Que desbloqueaba la universidad Que yo me imagino que está aquí Universidad ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole universidad! Ahora, eso sí, vais a tener que ir a la universidad al quinto pimiento, ¿sabéis? Porque es que ya no me quedan espacios ¡Es imposible! A ver, lo que comenté Podría quitar alguna granja Y... Y poner, por ejemplo, aquí la universidad En vez de esta granja Para tener una universidad en el centro Y luego ya expandirme A los laterales Vamos a hacerlo así Vamos a... A destrozar esto ¿Desea demorar el edificio? Sí Vale, entonces ahora nos venimos aquí Y ponemos la universidad Tal que así Paragatapam Vale, que requiere esto de... De efectivamente Veinticinco de madera refinada Treinta de piedra refinada Y dos de hierro Vale, de hierro Pues bueno, vamos a ir un poquito ahí Y recordad que tengo muchas ampliaciones todavía que hacer Pero es que claro Es imposible hacer todas las ampliaciones Con los... Con los recursos que tenemos Teníamos bastantes Pero claro, cuando pasamos a la edad de hierro O sea, a la edad de piedra, ¿no? A tudor y todas estas cosas Gastan muchísima madera Gastan muchísima piedra refinada O sea, madera y piedra refinada, ¿vale? Pero poco a poco nos estamos... Veis que una vez que empiezan a construir todas las casas Nos vamos recuperando poco a poco Siempre te dicen que antes de pasar de era Acumules bastante Porque luego te lo van a pedir Vale, vamos a dejar esto por aquí Lo veremos en el próximo episodio como acaba Pero antes de irnos No más de seguridad Los nages eran menos propensos a lesiones Venga, me parece bien Me parece bien por el hecho de que... Gastan menos medicinas Y abrimos la caja para celebrarlo Ojo Ojo de la noria, ¿no? Ojo del mundo Vale, el ojo del mundo que es la noria Perfecto Bueno, pues a ver si nos toca una pirámide, tío O un gran... Un... Un gran Ben Desde el Big Ben Yo que sé Algo, tío Para... Para poder hacer un súper... Esto Pero bueno, poco a poco Tenemos muchas cosas Vamos acumulando más El hierro es lo que más nos falta Nos hace ahora mismo Junto con la piedra refinada Y la madera refinada Pero oye Que... Que vamos a tope Así que... En el próximo más Espero que os haya gustado Chao, chao Uh, se viene... Que se viene... Tornado Pero el tornado ya Para la próxima Adiós Adiós Adiós